En la esquina del Samán Y pueden escucharnos en las principales plataformas de podcasting Estamos en iBooks, Spotify, Anchor, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más Y no se olviden de suscribirse y compartir Y ahora sí, empecemos Introducción Hace unos 100 años, más o menos, comenzando el siglo pasado H.P. Lovecraft y de uno de los dioses más descabellados que pudiésemos imaginar Se llamaba Azathoth Y ostentaba el título del necio sultán de todos los demonios El que roe, babea y gime en el vacío centro del universo Dentro de la amplia mitología creada por Lovecraft Azathoth es el supremo dios de todos los dioses exteriores Es el alfa y el omega de la existencia Y la sustancia misma de todo el universo forma parte de su esencia Y no al revés Según la descripción del propio autor Solo mirarlo fijamente podría causarnos la muerte Porque caeríamos en una especie de ataque de pánico Por el horror y la locura que supone ver toda su divinidad desnuda Azathoth es el dios del caos Y los textos lo describen como una masa colosal, caótica y sin forma Llena de tentáculos, bocas y dientes Sin ningún orden ni sentido Pero a pesar de todo eso Es un dios estúpido y ciego Sin ojos Fue lobotomizado En ningún sitio se nos dice cómo ni por quién Pero no tiene cerebro Solo es una masa informe de locura y horror Que desea comer, destruir y devorar todo a su alrededor Junto a él, una corte de dioses, entre comillas, menores Cantan constantemente, eternamente Una música infernal de flautas y tambores malditos Que si los humanos lo sugeren Acabaremos por perder la razón Esta música tiene como único fin Mantener al titán dormido eternamente Para que nunca despierte Los dioses de Lovecraft Desde Tulu o Catulu o Cthulhu O como quiera que se pronuncie Hasta Yoxothoth Son criaturas singulares El diablo, el lucifer de nuestra religión Es un enemigo de la humanidad Se rebeló contra Dios y su creación Y nos ataca por ser parte de esa creación Hay un relato allí Que tiene cierta lógica y sentido En el que nosotros jugamos un papel fundamental Pero Yoxothoth No odia la humanidad Y Tulu Que duerme en las profundidades De algún templo subterráneo Bajo las aguas del océano pacífico Seguramente no nos consideraría A nosotros los humanos superiores A las hormigas Si despertase algún día Claro Todos estos dioses de Lovecraft Estas criaturas místicas y poderosas Son completamente indiferentes a los humanos Y gran parte del horror cósmico de Lovecraft Reside en esa indiferencia Que tienen hacia nosotros los seres superiores Otros elementos de su literatura También son el sacrilegio Y la corrupción del alma Que se exploran sus relatos Con mucha intensidad también Pero bueno Eso es otro asunto ¿Por qué la indiferencia? Esta es la pregunta más interesante ¿Por qué la indiferencia De unos poderes superiores Habría de causarnos horror o miedo? Esto siempre está presente en sus relatos Un investigador Algún antropólogo O algún arqueólogo Que buscando donde no debía Descubre que existe un poder superior A todo lo imaginable por el ser humano Y que además El ser humano es apenas una mota de polvo En esa gran trama cósmica Y si toda la humanidad lo descubre Bueno Se sumiría a la locura O causaría su propia perdición O se enfrentaría a poderes Que no puede controlar ¿Por qué eso precisamente Es la sustancia fundamental Del miedo en Lovecraft? Bueno Porque nos concebimos Como el centro de nuestra propia existencia En la época de Lovecraft Todos todavía creíamos Que el objetivo de la existencia del mundo Era llegar a nosotros Que existía para nosotros Las estrellas de los planetas Estaban allí Para que nosotros los habitásemos Y los viéramos en la noche Todas las religiones Incluso muchas escuelas del budismo Exponían que la conciencia humana Era el objetivo de toda la creación De la existencia Del sueño de Brahma De la existencia de la rueda del karma Como quieras llamarlo Pero en esa misma época A comienzos del siglo XX Hubo un descubrimiento interesante Guiado por ciertas observaciones En los telescopios Por algunas conclusiones interesantes De las ecuaciones de Einstein Que tuvo Demetre por cierto Hubble descubrió Que no estábamos en el centro del universo Es más El universo parecía ser más grande De lo que al comienzo creíamos Otros astrónomos descubrieron Que existían más galaxias Primero la Tierra No era el centro del universo Esa se la debemos a Copérnico Luego el hombre No fue la joya de la creación Con lo que descubrió Darwin Y ahora Los astrónomos nos dicen Que el Sol Ni siquiera era el centro del universo Es más Estábamos en un lado de la galaxia Ni siquiera en el centro Resulta que esa mancha alargada Que se veía en las noches Era una galaxia La galaxia en donde estábamos Donde vivíamos Y ahora también resulta Que nuestra galaxia Ni siquiera estaba En el centro del universo Trastornado por los descubrimientos Y la recesión del misticismo Nietzsche Creyó que habíamos matado a Dios Y en mi opinión Estaba bastante equivocado Y dijo que el nihilismo Nos degradaba Y nos hacía inferiores Que debíamos trascender Hacia el superhombre Y bueno Todo eso que ya conocen De la filosofía de Nietzsche Es en este marco Que el horror cósmico De Lovecraft Tiene sentido Y produce En realidad Horror Si eres un nihilista Como yo No sentirás ni pizca de horror Pero sin duda Vas a disfrutar De la sorprendente Imaginación de Lovecraft Que en mi opinión No tiene desperdicio Tuve una existencia Extraña Era horaño Y tuvo una extraña relación Con su madre Que marcó su carácter Y su naturaleza Y esto influyó Mucho en su literatura La sustancia del horror En Lovecraft Es algo que podemos definir Al menos en parte Y no digo Que sea todo así Como un asalto A nuestro antropocentrismo La tendencia Que tenemos de creer Que somos el centro Del universo O al menos Que somos la medida De todas las cosas Y ese es Precisamente El tema De este episodio No somos El centro Del universo Nuestra tendencia Es a concebirnos Así sea de forma Tácita Como el centro Del universo El centro De todo No es que seamos Unos egocéntricos Aunque ciertamente Una buena parte De nuestra especie Lo es Pero el hecho De que seamos Una especie De punto En el espacio Que contempla Todo Como desde el centro De un salón Contribuye a pensar De ese modo Quizás hasta sea La fuente De todo eso Soy una pequeña Bolsa de carne Y hueso Que puedes sentir Es decir El acto de notar El contacto De las cosas Con eso que Llamamos nuestro yo Además También puedo oír Es decir No solo detecto Las variaciones De presión Y descompresión Del aire Que me rodea Sino que soy capaz De saber La localización De la fuente De esas perturbaciones Del aire Puedo ver Lo que significa Que percibo Las variaciones Del campo electromagnético En el ancho De banda De la luz visible Y puedo Mapear Y reproducir En mi mente En mi interior Una imagen Interna De esa realidad Exterior Que refleja la luz Y por si fuera poco Cuento con una especie De base de datos De elementos Y compuestos Moleculares Que puedo detectar Y clasificar Al entrar en contacto Directo O a distancia Por el aire Es decir Puedo gustar Y olfatear Todo ese sistema De monitoreo Y representación Del mundo Se encuentra localizado En un minúsculo Punto del espacio-tiempo Y sirve para que Ese punto del espacio-tiempo Organizado como Un complicado sistema De configuraciones De estado Autorreplicables Por simplificar De una forma Muy burda La vida Pueda preservarse Y reproducirse Claro Como individuos Descubrimos pronto Que no somos El centro de la existencia Que hay algo Más allá de nosotros Y las barreras De nuestros sentidos Y la asimilación De ese conocimiento Es la base De lo que más tarde Será el principio De realidad Al menos Tal como lo anunció Sigmund Freud De hecho Reconocer que no somos El centro del universo Es algo que podríamos Llamar Una herida Narcisista Por usar una terminología Prestada del psicoanálisis Pero Si como individuos Comprendemos Bastante pronto Este hecho Desde niños Como sociedades La cosa es un poco Diferente Las grandes sociedades Con culturas Más desarrolladas Y llenas de sabiduría Por lo general Tienden a sentirse Parte de algo mayor Y Tienden a aceptar Que no tienen Un control real Sobre ellas mismas Las sociedades Pequeñas O jóvenes Por el contrario Se hacían El centro del universo Y se hacían A sí mismas La medida De todas las cosas Claro Esto no es una regla Absoluta No hay leyes Absolutas En las ciencias Sociales Y en las humanidades Pero un ejemplo De esto sería Roma O el Islam Incluso el mismo Japón imperial Que llegó a ser Sumamente poderoso Y al mismo tiempo Eran sociedades Sumamente sabias Pero que oscilaban En torno a esa Suerte de egocentrismo Por momentos Y saltos de humildad Por otros Pero si seguimos La regla Que acabamos de anunciar Nos encontramos Con el caso de Israel Y el pueblo judío Los judíos De la antigüedad Del éxodo en Egipto Y del templo En Jerusalén Se construyeron Una especie De super dios Si Babilonia Tenía dioses poderosos Y Egipto Tenía un séquito De cientos de dioses En toda clase De jerarquías Y niveles Con niveles De fuerza Como si fueran Un videojuego Y bueno Seguramente Ya hay algún videojuego En alguna parte Sobre eso Los judíos El más insignificante De los pueblos Junto a otras 60 tribus Que poblaban Las tierras De lo que hoy Es Israel Jordania Siria Ellos Se crearon A Yahvé El único Y verdadero El más poderoso De todos los dioses Esto ya suena Un poco contradictorio Pero bueno La mitología Es así Y sin embargo A pesar de todos Esos atributos Yahvé Bajó a la tierra E hizo un pacto Con el patriarca Abraham Una especie De contrato En donde ese dios Se buscó un pueblo Y este pueblo Aceptó que ahora Iba a adorarlo A cambio de protección Y de llevarlo a la gloria Podría parecernos Hasta épico Y excepcional Una mesa de negociación Entre un anciano pastor Y una deidad vengadora Si no fuera porque Era de todo menos excepcional Eso pasaba Una y otra vez En todas las demás tribus Y de hecho Hay estudios Que señalan Que el contrato Que se firmó Entre Abraham Y Yahvé Es decir En aspecto mitológico Ese contrato Se parecía Sospechosamente A los contratos De vasallaje Del imperio hitita Que se firmaban Cuando las tropas Del imperio Conquistaban nuevas tierras Y procuraban asegurar La gubernabilidad Del territorio Mediante acuerdos Y pactos geopolíticos La verdad es que Aunque los judíos Viniesen a jugar Un papel importante En la historia De occidente En la modernidad Y incluso Durante la edad media En aquel momento En el segundo milenio Antes de Cristo En aquel momento Eran absolutamente Insignificantes Una de las Muchas tribus Avasalladas Que pasaron De mano en mano Entre imperios Entre el Egipto A Litita A Babilonia Al imperio romano Etc Vivían esclavizados Y avasallados Y más de una vez Sucumbieron al mestizaje Y a la mezcla cultural Incluyendo Sobre todo Babilonia Solo durante la época Del rey Salomón Los judíos llegaron A tener un papel Relativamente importante Dentro de la geopolítica De la región Luego de eso Bueno Técnicamente No valieron gran cosa Sin duda Abraham Si es que alguna vez Existió en verdad Ese mítico Padre fundador Que posiblemente Fue quien firmó El pacto Con el imperio Y Tita Y sus tropas No habría reconocido Al pueblo Que años más tarde Se uniría En Cadeja En un matrimonio Tribal Con otra tribu Dando origen Al nombre Del dios Yahvé En ese momento Era el dios Creo que Se le referían En el texto Como Elohim Yahvé Era una entidad Volcánica Telúrica Y colérica Completamente distinto Al dios pastor Yahvé Perdón Al dios pastor Elohim Es sin duda Un rasgo De megalomanía Interesante La combinación De un pueblo Pequeño Insignificante Como el pueblo Judío En el segundo Milen Antes de Cristo Con un dios Tan poderoso Que los escoge Solo a ellos Y a nadie más Ok Si eres un dios Tan poderoso ¿Por qué no escogiste De una vez Al imperio más grande Y te vas con ellos? Otro ejemplo De concebirnos Como el centro Del universo Nos viene De la mística Del cristianismo Si alguna vez Leyeron O han oído hablar De la divina comedia De Dante Seguro habrán notado Que el autor Tiene una concepción Muy interesante De la cosmografía Del universo Para empezar Todo Es un juego De esferas Concéntricas Una dentro De la otra En el centro En el centro absoluto Estamos nosotros La última esfera Debajo de nosotros En el interior De nuestra esfera Está el infierno En el lado opuesto A donde estamos Porque nosotros Estamos como En la parte Inferior de la esfera En el lado opuesto En la parte superior De la esfera Se encuentra La montaña Del purgatorio Que asciende Hasta el jardín Del Edén Y luego de eso Vienen las 10 esferas Concéntricas Que forman Los 10 cielos Hasta llegar Al más alto Donde descansa El trono de Dios Más allá del imperio Esta geometría No se la inventó Dante de la nada La astronomía Ptolemaica Casi un milenio Más antiguo Que él Era idéntica Y Kepler mismo Que develó Los misterios De las leyes Del movimiento Estaba seguro Que a cada una De las esferas Correspondía Un sólido platónico Correspondiendo Cada sólido Con un planeta Porque cada planeta Ocupaba una esfera Una de las esferas Concéntricas En el modelo Ptolemaico Nosotros La creación De Dios Estábamos en el centro El centro De todo el universo Ahora bien Los trabajos Que realizó Kepler Desencadenaron En Newton En Copérnico En Galileo En Leibniz Y en Descartes En fin Desencadenaron En toda una serie De pruebas Y estudios Que probaban Que la tierra No podía ser El centro Del universo Ahora Notemos Que esta concepción Es muy occidental El mundo Es un objeto Creado por Dios Para nosotros Podíamos incluso Descomponerlo En una especie De máquina De esferas concéntricas Que giraban Unas dentro De otras Sostenidas Por los sólidos Platónicos Y ese movimiento Lo veíamos A través de las estrellas Y gracias a una serie De cálculos Muy complicados En serio Muy complicados Pudimos entender Y predecir Todos sus movimientos Dios Era una especie De arquitecto Muy fino Y muy preciso Y el mundo Era como una máquina De movimiento perpetuo Cuyo primer móvil Fue Dios Pero resulta Que esos cálculos Al final Eran demasiado complejos En serio Realmente muy complejos Y Copérnico Tuvo una idea Muy interesante Si en vez de pensar En la tierra Como centro Consideramos Al sol Como centro Los cálculos Se simplificaban Y las ecuaciones De Kepler Y más tarde Las de Newton Resumían increíblemente Mejor todo el asunto Y hasta con más elegancia Pero Debíamos renunciar A nuestra posición Privilegiada Bueno Ustedes Ya saben El resultado De todo esto Bruno Se fue a la hoguera Galileo Se arrepintió Ante la inquisición Bueno Y quien no Y hubo persecuciones Futiles Para terminar Aceptando Unos siglos después Que en realidad No éramos el centro De nada Es como si Occidente entero A lo largo De 4 a 5 siglos Hubiese pasado Por las famosas Etapas del duelo De la negación Ira Depresión Aceptación And so on And so on El último golpe de gracia Se vino a asestar En el siglo XX Luego de descubrir Que el sol Tampoco Era el centro Del universo Que existían Cosas llamadas Galaxias Nos dimos cuenta Que la nuestra Tampoco era el centro Del universo Sino que En realidad Existen incontables Galaxias De tu a saber Cuantas en realidad No sabemos Si infinitas O no Y Descubrimos Que nuestra posición No era privilegiada Era una tan buena O tan mala Como cualquier otra En el universo Los hechos No solo los descubrimientos Por la ciencia occidental Sino por la ciencia Y el conocimiento humano En general Apuntaban a que Sea lo que sea Esta cosa Que estamos pisando Y que hemos decidido Llamar tierra No tiene un papel Privilegiado En el universo Que por cierto Si las implicaciones De las teorías De gravedad cuántica Y la teoría de cuerda Son ciertas Resulta que nuestro universo Tampoco sería tan uni O único Como creíamos Sino que Quizás hay un multiverso Ahí en algún lugar La pregunta interesante Que surge con todo eso Es ¿Por qué nos duele No ser el centro Del universo Y de la existencia? ¿Por qué necesitamos Tanto que sea así Como para que nos duela? El resto de criaturas Parece que ni siquiera Lo consideran O ni siquiera les importa ¿Por qué a nosotros sí? Sé que dicen Que si ningún lugar Es el centro del universo Entonces tú puedes serlo Y nadie puede negártelo Es un hecho desprendible Del principio De relatividad De la física Puedes demostrarlo Con ecuaciones Y se te antoja Pero eso siempre suena Como a una especie De esquí Insatisfactorio Para la gran mayoría La maldición De la inteligencia A pesar de tener en claro Que no éramos Ni de cerca Al centro del universo Seguimos sintiéndonos Como una criatura Graciada Y elegida por Dios Así sea De forma metafórica Después de todo Hay algo Que no es posible negar La inteligencia humana Es sin duda Superior Y es un rasgo Que nos eleva Por encima De todas las demás criaturas Un felino Es cruel y astuto Es inteligente Y un eficiente cazador La naturaleza Lo ha dotado Incluso De una inteligencia Excepcional Pero Un niño pequeño Lo supera en inteligencia Incapacidad de abstracción En su dominio Del pulgar oponible Para construir artefactos Y herramientas Etcétera Por muy sofisticada Para que sea la inteligencia De los monos Por ejemplo Tanto para organizarse Como para conseguir Sus alimentos Ellos No levantaron Stonehenge Por mencionar Una de las construcciones Más antiguas Ni se diga Entrada en detalles Con cosas como Notre Dame O con una represa Hidroeléctrica Que destruye Y cría nuevos ecosistemas A la vez Es decir A diferencia De los demás animales Parece que Se nos dotó A los humanos De una voluntad De poder Un deseo De dominar Y someter A la naturaleza Y además Tenemos la inteligencia Para lograrlo Eso parece ser Demasiada buena suerte Y ciertamente Es un punto fuerte En favor del antropocentrismo Aunque no seamos El centro del universo Pareciera que la naturaleza O la gaia Como queramos llamarlo Ha tenido ciertas preferencias Con nosotros Y nos ha dado Un puesto Privilegiado En donde Si bien Quizás no exista El destino Y por lo tanto No estemos destinados A dominar Es como si se nos hubiese Dado el poder De dominar Todo el planeta Si hubiésemos querido Y parece que Si queríamos Este parecer Parece ser Un argumento Difícil de rebatir O cuando menos Difícil de atacar En el siglo XVIII El marqués de Sade Que era todo Lo opuesto A un filántropo Que se pudiera uno imaginar Lanzó quizás La más alegre De las réplicas A este punto En su libro Justine Ponía en boca De uno de sus personajes La siguiente frase Decía algo así como ¿Crees querida Que la naturaleza Pone más empeño En crear a un hombre Que al más simple De los gusanos? Consideramos A nuestro cuerpo Y nuestra existencia Como maquinaria A esos sistemas Sumamente complejos A los que No sabemos Cómo llegó Y creemos que A mayor complejidad Mayor es el esfuerzo Y hay algo de sentido En esto Más o menos Es decir Producir algo tan complejo Como el cerebro humano Debió requerir De un esfuerzo Particularmente importante Porque si en realidad Fuera tan fácil Muchas otras especies Tendrían también Un cerebro inteligente Y dotado Y no parece Que sea ese el caso Es decir No vemos orcas Construyendo grandes Infraestructuras En el océano A pesar de que Su inteligencia Y su cerebro Les da Para tener cultura Y si Las orcas Tienen cultura Pero en realidad Sade tenía algo De razón Un organismo Unicelular Es ciertamente Menos complejo Que uno Pluricelular Pero eso No lo hace Ni de cerca Un ser simple Y organismos Como las ballenas O los pulpos Son también Bastante complejos Y algunos Muchos Mucho más grandes Que nosotros Esta postura En la que Los humanos Somos la especie Superior Se conoce Como especismo Pensar que La naturaleza O que el mundo Natural Tiene un orden Una jerarquía Con un arriba Y un abajo Es una forma Muy humana Y social De pensar Si los lunes Hubiesen creado Su sistema Solo habría Presas y cazadores Y si lo hubiesen Creado los hipopótamos Que por cierto Es el animal Más violento Del mundo No habría habido Demarcaciones En absoluto Solo existirían Burbujas De lagos De hipopótamos Repartidos Entre un mar De animales Y criaturas A las que Sería Indiferente De su existencia Por otro lado La réplica De Sadi Tiene otro Cierto sentido Que vale la pena Destacar Si observamos La naturaleza Y el Entre comillas Orden Que pone Sobre todo Lo que hay en ella No venimos A ser otra cosa Que monos Relativamente Lampiños Y con la piel Demasiado suave Y a pesar De todo eso Tan obvio Insistimos en vernos Como algo Separado De los animales Aunque La ciencia Hace rato Que descartó Ese francamente Estúpido Punto de vista Si alguna vez Leyeron El mono Desnudo De Desmond Morris Podrán comprobar Que no somos Tan diferentes De otros animales Como pensaríamos Y si no han leído El texto Vayan a hacerlo Porque creo Creo que es uno De los textos Básicos Que todos Deberíamos Leer Desde la adolescencia También Agregaría Su otro libro Del show Humano Que continuará Desarrollando Su idea En fin No es difícil Cuestionar Nuestra propia Inteligencia Tenemos Muchos Prejuicios Sobre nosotros Mismos Que nos Hacen Querer Vernos Más Importantes De lo que Realmente Somos Y Tener Inteligencia Es uno De esos Prejuicios Ha hecho Que le demos Una gran Importancia Al cerebro Como órgano Del cuerpo Tanto Que clasificamos Y hasta Jerarquizamos A los demás Animales De acuerdo Al tamaño De su cerebro En serio ¿Quién dijo Que tener Cerebro Era lo más Importante? Nosotros Los que Lo necesitamos Para sobrevivir Bueno Eso es Bastante Conveniente Existen Cientos De especies Que han sobrevivido Sin un cerebro No uno Sino Millones De años Las anemonas No lo necesitan E incluso Algunos animales Han evolucionado Para tener Uno Más pequeño Como el koala Que pasó De tener Un gran cerebro A tener Uno cada vez Más pequeño Eso se debe También en parte A que La dieta Que tenían A base De eucalipto Hacía que Realmente Fuera muy Costoso Mantener un cerebro Y si estás Comiendo eucalipto Que resulta Tóxico Para la gran Mayoría De los animales No tienes Técnicamente Depredadores Así que No necesitas Un cerebro Que te ayude A escapar De ellos Y aprender Técnicas de defensa Además ¿Recuerdan El neandertal? Tenía una frente Muy amplia Y unas cejas Enormes Eso era porque Su cerebro Era en promedio Unos 300 centímetros Cúbicos Más grande Que el nuestro Eso no necesariamente Significaba Que fuera más inteligente Que nosotros Por supuesto Pero al parecer Hacían música Tenían cultura Y dominaban Una especie De lenguaje Así que Tan diferentes De nosotros No eran tampoco Al menos en aquel entonces Hablamos de hace unos Cien mil años Tener un cerebro Grande sale muy caro En serio No hablo de costo De oportunidad Ni de nada De eso Hablo del consumo Energético Que implica Para el cuerpo Una apuesta Evolutiva Muy arriesgada La mayoría De las especies Han terminado Por dar prioridad A los mecanismos Que aseguran La defensa Y la obtención De los alimentos Nosotros Nos centramos En darle prioridad A nuestras manos Y a nuestro lenguaje Pero la evolución Es caprichosa Y el día Que ese aspecto Deje de tener importancia Bueno Lo vamos a abandonar Seguramente Bueno Digo el día En sentido metafórico Porque seguro Serán unos 20 mil años De iteraciones aleatorias De nuestro código genético Junto a otras Condiciones ambientales Diferentes A las que hemos tenido Hasta ahora Para finalmente Lograr diferenciarnos Completamente Y producir Una nueva especie La inteligencia No nos hace De hecho Bueno No nos ha hecho Más exitosos Que otras especies Eso aún está Por ponerse a prueba De hecho Los cocodrilos No han cambiado Técnicamente Nada en su genética Y en su evolución En más de 300 años Se han mantenido Prácticamente iguales Eso Si hacemos caso A nuestro cerebro inteligente Es un claro Indicador de éxito Es realmente Acertado Evolutivamente Hablando Esa tendencia Supuestamente Natural A antropomorfizar Y humanizar Nuestro entorno Que es La tendencia Por decirlo así Propia del ser humano Esa inteligencia Al servicio De la voluntad De poder De la que tanto Nos orgullecemos Los humanos Y que nos ha llevado A nuestra tendencia A dominar Y someter Las demás dimensiones De nuestro entorno Y nuestro ecosistema Es Por decirlo así Un rasgo Realmente acertado Porque la inteligencia Sirve para protegernos Y detectar también Posibles amenazas Y en este momento Muchos estamos convencidos De percibir Una amenaza La continuidad De la especie En nuestra misma tendencia A dominar Y someter Las fuerzas naturales Pues Al parecer Nuestra relación Con el ecosistema Es caótica En el sentido Matemático De la palabra Ok El sentido Matemático Del caos Es que Un sistema Empieza a arrojar Resultados Altamente variables Y que es Esa variabilidad Crece de manera Exponencial Es lo que quiero decir Aunque Lo puedas Predecir No quiere decir Que lo puedas Manejar Es decir Hemos logrado Predecir con bastante Éxito El cambio climático Pero en realidad No hemos podido Manejarlo Los cocodrilos Han logrado Coexistir En su medio ambiente Sin por ello Tener que destruirlo O adaptarlo Bueno Aquí estamos siendo También un poco Prejuiciosos Porque Bueno Ha sido un poco A propósito Ok La voluntad De destruir Y dominar El ambiente circundante No siempre Se desarrolla A esos extremos En todas las sociedades Y en todas las especies De seres humanos Muchos pueblos Y etnias Han logrado Coexistir Con su medio ambiente Sin introducir Mayor daño En él Respetando La amestasis Del sistema Y un ejemplo De ello Serían los aborígenes De Australia O los de las Islas Sentinel Aunque bueno A nosotros En particular No nos gusta La idea De vivir como ellos Porque estamos Muy realmente Muy orgullosos De nuestro cerebro Y de los logros De nuestra sociedad Occidental El modo industrial De producción Por su parte Implica una explotación Intensiva De los recursos Naturales Que no puede Sino agotar Las capacidades De la tierra Para restituir Esos recursos Que le Hemos extraído Y algunos No se podrán Renovar técnicamente Nunca Como el caso Del petróleo El gas Y todo eso El impacto De la especie Humana Es tan grande No solo En el periodo Industrial Sino Desde antes También Que en Un futuro Si es que Existe una civilización De aquí A unos dos O tres millones De años Que en tiempo Evolutivo Es más o menos Aceptable Lo más seguro Es que encontrarán Rastros distintivos Del uso De ciertos Metales pesados Algunos metales Radioactivos Y de plástico Mucho Mucho plástico En ciertos Estratos geológicos Ahora La pregunta es ¿Vale la pena Todo eso Solamente por dejar Una marca geológica O estatigráfica Que igual Se perderá En el tiempo Y la existencia Cuando el sol explote Y se trague La tierra Y todo Para siempre Estamos tan atados Al destino De nuestro sol Que prácticamente Toda la materia Que nos forma Quedará confinada A ese punto Gravitacional Al menos hasta Que otra estrella Se cruce En nuestra órbita O lo haga Algún agujero negro Por pura casualidad Y nos destroza Y nos destroza En su disco De acreción El principio Entrópico Bueno Ya que estamos entrando En temas de astronomía Y cosmología ¿Recuerdan aquel argumento Religioso que decía Que Dios Debía existir Porque alguien Debió de configurar La tierra Y sus Entre comillas Condiciones iniciales Para que Estuviera en la posición Exacta Para que surgiera La vida Bueno Si estuviéramos Más cerca Como Venus Nos fundiríamos Y si estuviéramos Más lejos Como Marte Entonces sería Todo demasiado frío Así que la vida No habría podido existir Ni nosotros Alguien tuvo Que construir Las condiciones exactas Para que El campo magnético De la tierra Pudiera proteger Nuestra atmósfera Y no nos pasara Como a Marte Que por cierto Este es un Poderoso argumento En contra de la Terraformación de Marte Pero bueno Este argumento Por supuesto Es muy superficial El de Colocar las condiciones Precisas o exactas Para la existencia De la vida en la tierra Y realmente No resiste Un análisis lógico Serio Es usado Comúnmente Para revestir Mediante Estos trucos Retóricos Dignos de un sofista Barato Para revertir El discurso Teísta Con una cierta Protección O blindaje Al amparo Del discurso Dominante Del pensamiento Científico Y mecanicista Moderno Pero Si bien su apoyo A la postura Teísta No es muy firme Si tiene algunos puntos Interesantes Hay ciertos números Y valores De las constantes físicas Que son importantes Y que Por extraño que suene Parecen estar Como cuidadosamente Calibrados Por ejemplo La masa del electrón O el valor exacto De la carga De De atracción Entre protones Y neutrones Tienen valores Muy precisos Si la masa Si la masa del electrón Fuese diferente Los átomos Serían inestables Ya sea porque Termina colapsando Sobre sí mismo Por ser muy pesado O termina Yéndose muy lejos Por ser demasiado Débiles Demasiado ligeros Los átomos Serían inestables Y por lo tanto No podrían formarse Enlaces fuertes Para crear moléculas Y si la fuerza nuclear fuerte Que es la que mantiene Unidos los protones Y los neutrones En el núcleo Y le dicen así Porque es la más fuerte De todo el universo Si esa fuerza Fuera solamente Un poco más débil Los núcleos Se desintegrarían Repelidos por la Fuerza electromagnética Entre los protones Porque como todos Tienen cargas iguales Se repelen Y nosotros No estaríamos aquí hoy Existen muchos Ejemplos de esto Que Parecen indicar Dos cosas Por un lado Una especie De diseño inteligente Y por el otro lado Además Algo que llamamos Chauvinismo del carbono Es decir Que el universo Tiene preferencia Por la vida hecha Como la nuestra Y que parece Que fue diseñado Para que nosotros Estuviésemos aquí Pero incluso Si el diseño inteligente No existe Algo que Podríamos refutar Argumentando desde La ecuación de Drake De existencia De vida extraterrestre Y que posiblemente Mencionemos más adelante Es cierto que Al menos Parece que el universo Satisface las condiciones Mínimas Para la aparición De seres inteligentes Que se cuestionen La naturaleza Del propio universo La respuesta A por qué el universo Tiene esos valores De masa Del electrón Y del protón Ese justo valor De energía Para la interacción Nuclear fuerte Es que Si fuese de otra forma No habría nadie Para preguntarlo O sea Suena tonto Pero Lo que quiere decir El principio antrópico Es que El mundo es como es Porque si no fuese así No estuviésemos aquí Eso es lo que se llama El principio antrópico Y lo estamos anunciando Tal cual lo coloca Stephen Hawking En el libro De una historia En el tiempo Una historia del tiempo Y el principio antrópico Es uno de los paradigmas Más importantes De la física Y la cosmología Así como lo ve Es también Obviamente Una de las tautologías Más difíciles De despejar De la historia De la física Porque No se desprende De un simple razonamiento O de una falacia Como suele ocurrir Con las tautologías Sino Que surge Por sí sola Del análisis De los hechos El principio antrópico No implica Necesariamente Una forma De antropocentrismo Aunque es cierto Que sí da Una especie De marco Que lo sustenta Su naturaleza Es distinta De las otras formas De pensamiento Antropocentrista Porque Busca entender Por qué estamos aquí Por qué esto es lo que es Y lo que somos Y no simplemente Es otra cosa El resultado Es que no tenemos Nada Que explique Por qué el universo Termina siendo lo que es Hay teorías Que se acercan Como La determinación Del valor De la masa Del bosón de Higgs Y el papel Del campo de Higgs En la existencia De la masa De De todas Las demás partículas En la teoría De la inflación Cósmica Pero No llegan a ser Completamente satisfactores En la respuesta A la pregunta Del por qué Es así Y no de otra forma En específico La teoría De la relatividad General Por ejemplo Deduce De forma fácil El límite De la velocidad De la luz Porque la ecuación Tiende a infinito Si llegamos A esa velocidad Y bueno En física Los infinitos No tienen sentido O la gran mayoría No tienen sentido Pero no hay una deducción Semejante En las otras teorías Actuales Respecto al resto De constantes De la física Y de por qué Tienen el valor Que tienen El principio Antrópico Es como una especie De callejón Sin salida En el razonamiento Científico La paradoja De Fermi Y el chauvinismo Del carbono Las implicaciones De la ecuación De Drake Y las observaciones De planetas Donde posiblemente Exista vida Ayudan a quitar Un poco Los sesgos Del principio Antrópico Y nos evita Caer en Los problemas De lo que se conoce Como el chauvinismo Del carbono Que ya hemos mencionado El término Por cierto Fue creado Por Carl Sagan El chauvinismo Del carbono Vendría a ser Algo así Como una postura A priori En donde el investigador Declara que la vida Solo puede formarse Teniendo como base Moleculas de carbono Sagan por supuesto Sea esto Para indicar Que como nunca Hemos encontrado Otras formas de vida Nos inclinamos A pensar que la vida En otros planetas Tiene que ser Parecida a la nuestra Y por lo tanto Solo buscamos En planetas Que tengan una composición Química Como la nuestra Aunque algunas teorías Como las de Gaia Postulan que la vida Podría presentarse En cualquier lugar En donde se inducen Desequilibrios Hemiostáticos En la energía De un sistema Puede ser De un planeta O de un satélite Por ejemplo El caso es que Cuando se descubrió Que el universo Era tan grande Y que había tantas estrellas Y tantos planetas Todo el mundo Empezó a aceptar Muy seriamente Que la vida En otros planetas Debía existir Y que habían incluso Civilizaciones interplanetarias Tecnológicamente avanzadas Y que podríamos Comunicarnos con ellas No por nada Existe la escala De Kardashev La gente Hablaba mucho De esto En los laboratorios Y en los espacios Académicos En la primera mitad Del siglo Y bueno La verdad es que Eso no es muy diferente Hoy en día El caso es que Un día En el transcurso De todas estas Discusiones y debates En un almuerzo Común y corriente En una cafetería Enrico Fermi Que participaba Un poco En una conversación De pronto dijo Ok Y en donde están todos Es decir Si el espacio Está tan lleno de vida ¿Dónde está? ¿Por qué todo Luce vacío y muerto Donde quiera que miramos? ¿Por qué no ha llegado Ya alguna de esas Grandes civilizaciones A la Tierra Y se han puesto En contacto con nosotros? Cuando el radioastrónomo Frank Drake Formuló su ecuación Para determinar La posibilidad De encontrar vida Extraterrestre Inteligente Y capaz de comunicarse Con nosotros La paradoja Que formuló Fermín No obtuvo Una mejor resolución Algunos cálculos Estiman Que cada año Deberían haber Unas 300 civilizaciones Emitiendo señales En todo el universo Observable Es un número pequeño Pero no ayuda En nada A resolver la paradoja Tampoco La paradoja Es la evidencia No hay nadie No los ves No los encuentras No hay datos No hay una sola señal Un solo registro La cuestión de Drake Es la lógica El universo Es tan grande Demasiado grande Como para que Seamos los únicos Y ese Es el punto interesante En este debate Si nos limitamos A las Observaciones Y la paradoja De Fermín Pues Somos únicos En el universo Observadores Privilegiados En el cosmos E incluso A puntos de abordar El multiverso Al menos teóricamente Es decir Somos excepcionales Un evento Altamente improbable Y quizás único Ven Ven más o menos A donde nos dirigimos El hombre El hombre y su Conciencia intelectual Como objeto Preciado Del universo Es un razonamiento Demasiado fácil De ser Y muy complaciente Con nosotros mismos Volvemos a ser especiales Unos seres únicos Dentro de la física Y la cosmología Dentro de todo el universo La vida quizás Es tan extraña Y tan rara Que solamente Puede haber aparecido Aquí en la tierra Y de paso Alcanzar el grado De la autoconciencia Y la autopercepción De su propio lugar En el universo A través de nosotros Los seres humanos No solo la vida Es improbable Sino que también Lo es la conciencia Y la autoconciencia Somos el universo Mirándose a sí mismo Eso es un evento Altamente improbable Y sin duda Pareciera que es Bastante Especial Un punto de vista Privilegiado Una posición Única en el universo Pero Pero La ecuación de Drake Solo expresa Unas relaciones lógicas Y difíciles De negar Creer que somos Un evento especial Unos observadores Privilegiados En el cosmos Implica negar La característica Más remarcable De nuestro universo Que es Completamente Aburrido Y predecible Es decir Nuestro universo No gusta De la vida Procura enviarla De regreso A donde vino Y no es un invento De Freud Es la termodinámica Las matemáticas Hablando detrás De la física Sencillamente La entropía Nos empuja Siempre A la configuración Energética Más estable Posible Si la entropía Una de las características Más globales De nuestro universo Nos empuja Al resultado Más probable Las probabilidades De que la vida Fuese un evento Único Y que los humanos Y su conciencia Fuesen una Posición privilegiada De observación Son realmente Muy bajas Es decir Si somos tan especiales Como queremos creer La lógica Y la entropía Que es una observación También empírica Nos dice Que las probabilidades De que existamos Son técnicamente nulas Pero Aquí estamos ¿No? Existiendo Experimentando este momento Experimentando nuestra propia conciencia Y experimentando el universo A nuestro alrededor Este hecho es irrefutable Es nuestro Cogito Ergo Sum Pero en este caso El punto de partida No es el pienso Sino el existo Podemos tomar Dos posturas Ante este problema O aceptamos Que tenemos Mucha Pero mucha Suerte Más de la que Podríamos imaginar En serio Muchísima más De la que imaginamos O admitimos Que Si queremos Seguir el mismo Esquema de razonamiento Que se desprende De la entropía Somos un resultado Probable Y por lo tanto La vida no es una Excepción a la regla Y al contrario De lo que creemos Debe pasar En todas partes Y todo el tiempo Después de todo La vida siempre Cumple con el Segundo principio De la termodinámica Y paga su cuota De entropía Al universo De hecho La existencia De la vida Como gradiente Disipativo Y ya hemos Hablado de esto En los episodios Sobre la pulsión De vida Y la pulsión De muerte Freudianas Implica que No necesariamente Tiene que ser Carbono Aparte del carbono Los científicos Han contemplado Al menos Otras 5 Bioquímicas Posibles Hipotéticamente Hablando Una bioquímica A base del silicio Otra base del boro A base del nitrógeno El fósforo Y el arsénico ¿Cómo sería ser un murciélago? Cuando queremos imaginar Otra conciencia Nos es difícil imaginar Algo diferente A lo que somos nosotros En los años 70 Se hizo famoso Un paper De un filósofo Titulado What is like To be a bat O algo así como ¿Cómo serías en un murciélago? Del filósofo Thomas Nagel Es un interesante artículo Que trata Entre otras cosas Del problema duro De la conciencia Y de la imposibilidad Del método experimental Propio de la ciencia moderna Para abordarlo De hecho Ese paper Es el que originó El problema De la El hard problem De la conciencia O el problema duro De la conciencia Y en serio Es una falla estructural Insuperable Por la ciencia objetiva Porque su objeto de estudio Es precisamente Lo subjetivo en sí mismo Y bueno Vayan a leerlo Realmente no tiene desperdicio Yo lo leí como unas Cinco o seis veces Y es muy corto Son unas seis a doce páginas Dependiendo el pdf que consigan El caso es que El paper se preguntaba ¿Cómo sería ser un murciélago? Y en el razonamiento Nos damos cuenta Que lo que hemos hecho Es trasladar nuestra experiencia humana A la forma de un murciélago Como nosotros lo vemos No podemos romper Con nuestro marco conceptual Por ejemplo No podemos imaginar Cómo es percibir el mundo Con el sonar de un murciélago Y tener esa ecolocalización Porque la preeminencia De la vista En nuestros sentidos Nos impide imaginar Un universo puramente auditivo A menos que seamos Ciegos de nacimiento En cuyo caso Nuestra ecolocalización Es como una pantalla De resolución de 144p Mientras que las de los murciélagos Sería algo así como en 4K Pero no podemos Realmente No podemos imaginarla Si no es partiendo Del símil Como la visión Como somos criaturas Que dependen mucho De su vista Y que la hemos convertido En nuestro sentido principal Todo pasará siempre por allí En su libro de 2018 De un pensador británico Llamado Rupert Glasgow Bueno Un traductor realmente Un libro titulado Minimal Self-Hoof And the Origin of Consciousness O La individualidad mínima Y el origen de la conciencia Que no sé si lo he traducido bien El autor toma Puntos semejantes A los de Nagel Y postula Que la conciencia No es quizás Un rasgo solamente humano Como algunos autores proponen Y ni siquiera propio De los seres superiores Sino que se encuentra En cualquier organismo vivo Que pueda Separarse Como individuo O saberse a sí mismo Como un individuo Jugando con la metáfora De Nagel Del murciélago Él toma A una meba Un organismo unicelular Y analizándolo Observa que la meba Como individuo Reconoce su propio ser Sabe Del adentro Y Del afuera Y está Al menos en apariencia Consciente de su retorno Es decir Interactúa con él Más allá del juego Del estímulo Y de la respuesta Aunque este punto Es ciertamente Debatible Porque básicamente Nosotros también jugamos Bajo un Elaborado Y complejo sistema De estímulos Y respuestas Pero la existencia Del debate Demuestra que la conciencia No puede ser Un atributo Exclusivamente humano Y que haya al menos Una duda razonable Al respecto Claro Existirán ciertas escalas Y gradaciones Para hablar de conciencia Pero tampoco es como Si una meba Fuese escribir Una réplica A la crítica De la razón pura La meba No tiene el sentido De la vista O del oído Pero sí posee El gusto El tacto Y el olfato Es decir Su sistema Es capaz de reconocer Olores en el ambiente Y rastrear comida Sabe cuando Otra criatura La está tocando Y esto es fundamental Para la defensa Y el ataque Y puede detectar La naturaleza química De lo que está ingiriendo Es decir Posee el gusto Más o menos Nuestra propia naturaleza Visual O ocular Nos hace pensar Que la vida De la meba Es oscura Y silenciosa Porque Bueno No tiene vista Pero en realidad Hay mucha luz Y ruido En ella Ser una meba Puede ser De repente Una existencia Sin duda hambrienta Siempre Siempre Siente hambre Siempre Busca comida Nunca Se siente saciada Y es una existencia Llena de olores Así que su mundo Debe ser muy apestoso Y aromático Esa Sería su luz Debe conocer el miedo No como nosotros Lo experimentamos Porque reconoce Pero si reconoce El peligro Y su cuerpo Se prepara Para el combate O para la huida Una meba No va a generar Literatura No siente la necesidad De contar historias Pero una mayor Complejidad celular Y orgánica No implica En este caso Superioridad De nuestra parte Un último ejemplo Serían los árboles Estudios recientes Demuestran que los árboles No son seres pasivos Que simplemente Crecen en el suelo Y ya Las plantas en general Se comunican entre sí Mediante el micelio De los hongos Hay todo un documental De Netflix Sobre eso Y tónica fantástica De televisión gringa Aparte En realidad Hay mucha investigación Científica Que aporta evidencias De esto Los árboles Son entre comillas Vamos a decirlo Si conscientes De su entorno Se avisan unos a otros Del peligro Y se protegen Y preparan Para el combate Igual que nosotros Si bien no tienen Un sistema nervioso Tienen un análogo Del dolor Una respuesta electroquímica Que dispara Una reacción de estrés En la planta Tan violenta Y que en realidad Es como si La planta Estuviera gritando Solo que con Reacciones bioquímicas Pero acaso No es así Como funciona Nuestro cuerpo Entramos en estrés Generando Y generamos Grandes cantidades De adrenalina Y nuestro cuerpo Cambia Su estado bioquímico Para realizar Un gran gasto De energía Con el objetivo De preservar La integridad física Del sistema ¿Acaso porque No es un sistema Basado en neuronas No cuenta Como conciencia Y como dolor? Esta es una Cosa difícil De responder Y claro Detrás siempre Están nuestros Prejuicios Antropocéntricos Y toda esa parte Pero Hay mucha tela Que cortar al respecto Y hay de hecho Toda una gran bibliografía Al respecto Los más famosos Son tres textos El de Fantastic Fungi Del que se deriva El documental De Netflix El de The Hidden Life of Tree O la vida secreta De los árboles Y uno que se llama Finding the Mother Tree O encontrando al árbol madre O buscando al árbol madre Que habla mucho Acerca de esa vida De los árboles Y la forma en que Se comunican Y se transfieren A través del micelio De los hongos Toda esa cadena De nutrientes Que necesitan Para formarse Y son textos Bastante interesantes De verdad Si en algún momento Sienten curiosidad Al respecto Pueden revisarlos Son geniales Cierre El valor de la vida Bueno Este episodio Ha sido una breve Lista de reflexiones Y pensamientos Algo desconectados Y que he Procurado Articular En un único hilo He tratado De darle Una coherencia Un poco más global Para hacer el episodio Digerible En líneas generales No parece que la gente Sienta el terror De la época De Lovecraft Ante la insignificancia De la vida En el cosmos Muchas personas Lo aceptan Con cierto Estoicismo Y bueno La existencia De poderes Muchos más grandes De los que podemos Imaginar es algo Ya bastante aceptado Simplemente basta Con ver como El tema central De las películas De Avengers Y de Marvel Es que existen Fuerzas en el universo Que no podemos controlar Y que queremos Protegernos de ellas Y bueno Invocamos a superhéroes Y seres Podrosos El caso es que Somos realmente Pequeños e insignificantes Aunque esto es una Percepción Netamente humana Por supuesto Nada significa Nada por sí mismo O en sí El significado de algo Es una cosa Que los humanos Establecemos Es una relación Entre conceptos Y percepciones Por lo tanto Decir que algo Significante O insignificante No tiene sentido No tiene significado Perseo Por sí mismo Es un atributo Que le damos Una erupción volcánica O un meteorito Destruyendo la vida En realidad No significa nada Y después que la destruya Menos va a significar algo Si la vida No es algo especial Y parece que esto es cierto Tarde o temprano Aparecerá de nuevo Si es que no está ya dispersa Por todas las partes Del universo Según la ecuación de Drake Que mencionamos La ecuación que predice La existencia de vida Extraterrestre En el mundo En el universo Perdón Y las posibilidades De encontrarla Según la ecuación de Drake Para ciertos valores De acuerdo a las observaciones Y datos Que tenemos hasta ahora Deberían existir Al menos Otras tres civilizaciones Con tecnología Semejante a la nuestra En capacidad En nuestra galaxia En este momento Tres civilizaciones más Enviando señales Al espacio No parece que tengamos Muchas probabilidades De establecer comunicación Dado el tamaño de la galaxia Son unos 100.000 años Luz de distancia Así que Si alguien se encuentra En el otro extremo Enviando señales Tardará unos 100.000 años En llegar hasta acá Y bueno Posiblemente Hace 100.000 años O hace 90.000 años Estaban transmitiendo Y llegó aquí Y llegar aquí Dentro de 10.000 años Y quizás no estemos O quizás lo transmitieron Hace 200.000 años Y cuando llegó la señal No había nadie Con un radiotelescopio Para escuchar Además El universo Tiene una vida muy larga O bueno Tendrá una vida muy larga Hay un documental En YouTube Que realmente me gustó mucho Que se llama Timelives Timelives Del futuro O Timelives Of the future En donde Vemos de forma acelerada Y esa aceleración Aumenta de forma Experiencial Cada 2 o 3 segundos En el metraje Vemos de forma acelerada La historia entera Del universo Desde el momento actual Hasta el fin De los agujeros negros Y la desintegración Y decaimiento Del protón Un momento En que toda La materia existente Será una simple Sopa de quarks Y un tianada Volverá a cambiar Nunca más Será el verdadero Final de la historia No el de Fukuyama Que solo era De mentiras La vida humana Es una fracción Menos que infinitesimal En toda esta larga historia En la que Ni el sol Ni siquiera la galaxia Va a sobrevivir Ni se diga El agujero negro Que está en el centro Que por cierto Recientemente He tomado una fotografía Espectacular De sagitario De estrella ¿Qué de especial Puede significar La vida mortal humana Para un universo Que existirá Para siempre Eterno Inmutable En expansión Infinita Luego de la muerte De los últimos protones Lo único Que quedará Por allí Serán fotones Viajando a la velocidad De la luz Y que van a estar Atrapados En celdas de espacio En eterna expansión Y que harán Que la luz Nunca llegue A ningún lugar Nunca jamás Tampoco existirán lugares A los que llegar Además Ya no habrá Manera de saber Si hubo un antes O un después O un Lugar arriba Abajo Antes o después ¿Tiene sentido Hablar del significado De la vida O de la conciencia humana Bajo estas condiciones? Bueno No me malinterpreten No quiero decir con esto Que la vida no tenga valor Solo digo que El valor de la vida Y de la conciencia humana No son cosas objetivas Que se desprendan De la propia existencia O del propio ser Del objeto en sí En este caso Del ser humano Esto es una suerte De relativismo Bueno Sí ¿Qué cosa no es relativismo En este momento? Ningún absolutismo conceptual Tiene realmente bases firmes Se funda siempre Sobre la fe Si algo tiene valor Es porque Despierta algo En nosotros Es una respuesta De nuestro ser Y más allá De la razón Y que hace que Establezcamos ciertas relaciones Con aquello A lo que atribuimos La cualidad de valor Y en este caso Hablo de valor En el sentido De algo que es significativo O es importante Para un juicio particular Y bueno Ya que estamos aquí Que no somos Ni más Ni menos valiosos Que el más pequeño De los gusanos Podríamos dejar de lado El especismo El antropocentrismo Y el chauvinismo No ya del carbono Sino de nuestra propia raza Por creernos Algo grande Y realmente Deberíamos ser Un poco más humildes Aunque bueno La humildad puede ser En este caso Otra forma de Complacencia Y de soberbia oculta Es otro concepto Netamente humano Otra forma humana De ver las cosas Y solamente Tiene sentido Hablar de humildad Si hay alguien Que es soberbio Bueno Esto ha sido Todo el episodio Por hoy amigos Espero que les haya gustado He tratado De organizar las reflexiones Lo mejor que he podido Y bueno Recuerden que tenemos Las redes sociales Pueden seguirnos En Instagram Y en Facebook Como Y pueden escribirnos Por cualquiera De sus locas Estaremos realmente Muy felices De poder comunicarnos Y saber sus impresiones Y si están en Youtube Bueno Pueden dejar un comentario Y seguir el canal O Compartirlo Con algún amigo O algún familiar Si parece que este tema Puede resultarles interesante Y espero Que nos veamos pronto de nuevo O que nos escuchemos Pronto de nuevo Hasta luego Pronto de nuevo Pronto de nuevo